¡Suscríbete! ¡Nelson Tudela de Esperanza Calle Tudela! ¡Esa promesa de amor que hicimos entre tú y yo! ¡Tiene que cumplirse! ¡Aguernos hasta morir! La promesa de amor que hicimos tú y yo Tú y yo se va a cumplir Esta promesa tiene juramento amor Entre tú y yo, entre los dos Hemos jurado amarnos hasta envejecer Hasta morir de viejos, hasta enloquecer Hemos jurado amarnos hasta envejecer Hasta morir de viejos, hasta enloquecer Guay, 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 bromece de amor Guay, 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 ¿qué hicimos tú los dos? ¡Sili y Marni! ¡Nuestros colores blancos y amarillos! ¡Señor y hábiles mal en gran poder! ¡En ratos recuerdos! ¡Acilerca vacía! ¡Hasta envejecer! ¡Hasta envenen! ¡Hasta envenen! ¡Hasta envenen! ¡Hasta es la única y espectacular banda! ¡Hasta envenen! ¡Hasta envenen! La promesa de amor que hicimos tú y yo Tú y yo se va a cumplir Esta promesa tiene juramento amor Entre tú y yo, entre los dos Hemos jurado amarnos hasta enloquecer Hasta morir de viejo, hasta enloquecer Hemos jurado amarnos hasta enloquecer Hasta morir de viejo, hasta enloquecer Guayayay, guayayay, promesa de amor Guayayay, guayayay, que hicimos los dos Así muévanse ¡Papá de los boleros! ¡No seas orgulloso, sobrinita! ¡No seas orgulloso, sobrinita! Será solo para mí, linda viejo, sobrinita Que no me hagas sufrir, linda ya morenita Será solo para mí, linda viejo, sobrinita Juntos vamos a bailar, 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 sobrinita Así con gustito Linda viecheñita, no me hagas sufrir Mi talla morenita, será solo para mí Linda viecheñita, no me hagas sufrir Mi talla morenita, será solo para mí Mi orgullosita, juntitos vámonos A bailar morenita, en baile y plan Mi orgullosita, juntitos vámonos A bailar morenita, en baile y plan ¡Esa figura! ¡Vamos, goza! ¡Así, así! ¡Ale, nada! Vimos a un ritmo de la poderosa y única, espectacular banda ¡Y mani de la paz! ¡Esa matraquita! ¡Al uníxoro! ¡Despidar el paso! ¡Así, me hunda! ¡A exhale! Gracias por ver el video.